Hola que tal, en este video les voy a mostrar y les voy a explicar lo que ha cambiado Windows 10 en su versión anterior de Windows 8 Bueno, como sabrán hemos recuperado lo que es la barra de inicio, la barra de tareo o OR Que en Windows 8 no la teníamos y la había instituido por la interfaz metro, donde podemos tener todos los accesos directos tipo Android para mi es una mierda, no me gusta Por eso he esperado que saliera la versión final de Windows 10 Bueno, empecemos Como todo Windows tenemos para bloquear la barra de inicio, así la podemos mover cuando no está bloqueada y cuando está bloqueada no se mueve Bueno, otra característica de este sistema operativo de Microsoft que sacó es el motor de búsqueda llamada Cortana, donde podemos encontrar todo Que más, el explorador de archivos, donde tenemos la carpeta de descarga, donde allí se guardan todos los archivos que descargamos en el navegador Y nuestra partición, donde guardan todos los archivos que descargamos en el navegador y nuestra partición, donde guardan todos los archivos que descargamos en el navegador Y también que voy a explicarles Va a ser lo siguiente Como les expliqué, el explorador de archivo, ahora configuración Vendiese como el panel control, donde encontramos todo esto, lo que están viendo Que más, tenemos iniciar, apagar, que si usted le da ahí tenemos suspender, apagar, reiniciar Pero, si ustedes dicen, ah, pero yo quiero cerrar la sesión, como hacemos eso? Bueno, si ustedes se dirigen a la cuenta, le dan un click y le va a aparecer cambio de configuración de la cuenta Donde, allí pueden, eh, cambiar la imagen Eh, opciones de sesión, acceso a trabajo y todo lo demás Eh, también allí pueden bloquear el equipo y cerrar sesión Y también podemos encontrar Los famosos llamados Widget Que, eh, es lo que quedó de Windows 8 Y otra particularidad que podemos alargar la barra de inicio Eh, que más, eh, ah, si ustedes dicen, ah, pero yo quiero entrar al panel control Como en Windows 7, por ejemplo, bueno, tienen que dar el botón derecho Y acá tienen todas las opciones Si ustedes quieren hacerlo de, de acá Para, qué sé yo, instalar un programa o lo demás cosas Pero si ustedes quieren entrar al panel control, le dan acá, panel control Y le va a aparecer así Pero si ustedes quieren ver todo, tienen que dirigirse a la parte superior de arriba Darle esta pesta y se deslizan hasta la última opción Y va a aparecer todo Eh, otra cosa son las notificaciones que tenemos acá cuando conectamos a algún dispositivo Obviamente seguimos conservando, eh, las distintas miniaturas Eh, también tenemos Windows Defender Que es la versión más autorizada que Solía traer Windows 7 Y por ello no necesitamos antivirus Es muy bueno Y también tenemos, eh, eh, le va a decir Que no hace falta instalar antivirus Porque tiene esta versión actualizada de Windows Defender Y tampoco Le va a permitir, permitir a Instalar una de FW4 Porque ya viene incorporado, así que no van a tener problema Eh, eh Y, eh Lo que no me gustó Es que el boot de Scream O sea, el... La pantalla de arranque Es muy similar a la de Windows 8 Lo que no me gustó Me hubiera gustado que hubiera cambiado Pero bueno Un poquito Lo que me gustó Lo que me gustó Pues sí Es un poquito Gracias.